Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Pau baño, Pau baño, Pau baño, Pau baño, Pau baño. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, ese lindo gatito yo estoy aquí, ha venido Pau a la casa. ¡Pau sucio! 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 ¡Ya lo sabemos que estás muy sucio! ¡Pau ha venido a bañarse al jacuzzi con tus gatitos y sus amigos! ¿Pero qué has hecho, Pau? ¡Te has cagado! ¡Pau, qué salvo eres! ¡Te has cagado del jacuzzi! ¡Pau, Pau, 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 P ¡No! ¡Han estropeado el baño! ¡El jacuzzi no hemos tropeado! ¡Estaba tan socio que ha explotado! ¡Ha explotado el jacuzzi, Mau! ¡Y ha dejado toda la mierda tirada! ¡Hemos tenido que traer a Pau a la casa de dados para bañarle! ¡Qué asco de tío! ¡Pau, eres muy gocho! ¡No te vamos a invitar más a nuestra casa! ¡Vamos a bañar bien a Pau, chicos! ¡Vamos a pasarle la esponja! ¡Vamos a darle bien de jabón! ¡Estaba hecho un asco! ¡Nos ha dejado la casa totalmente ensuciada! ¡Fijaos cómo me ha dejado la casa Pau! ¡Toda llena de mierda! ¡Y ahora tenemos que limpiar toda la casa, chicos! ¡Esto no es normal lo que ha hecho Pau! ¡Qué asco, chicos! ¡Me ha dejado todo asqueroso! ¡Fijaos! ¡Al lado de la bañera también me ha ensuciado todo! ¡Y ahora Venga tiene que limpiarlo! ¡Ángela! ¡Ven a ayudarnos, Ángela! ¡Tenemos que limpiar toda la casa, chicos! ¡Pau nos ha ensuciado todo! ¡Parece que todo está limpio! ¡No veo nada más! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Aquí hay moscas, chicos! ¡Pau se ha comido unas mandarinas y ha quedado ahí también totalmente sucio! ¡Qué asco! ¡Ven, Ángela! ¡Ven a ayudarnos! ¡Me tengo que limpiar esto! ¡No! ¡Con moscas y todo! ¡Qué asco, Pau! ¡La próxima vez que te invitemos a casa vamos a mirarlo bien! ¡No te vamos a dejar bañarte! ¡Me has ensuciado toda la casa! ¡Vamos, ven! ¡Hay que trabajar! ¡Y además es que hay una peste en la casa! ¡Que es que no se puede estar aquí, chicos! ¡Hay una peste tremenda! ¡Vamos a dar de comer a los gatitos y sus amigos! ¡Vamos a hacer un partido de pizza y de patatas para Tom! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ya se ha hecho Tom! ¡La has echado todo el mal aliento, ven! ¡Vamos a poner los trenes con el caldo para Hank! ¡No! ¡Hank! ¡No has tirado un eructo tremendo! ¡Vamos a poner la naranja con la galletita! ¡Oh, Ginger! ¡No te vayas! ¡No tienes que comer! ¡Toma, Ginger! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ginger se ha congelado en una estatua de oro! ¡Espérate, Ginger, que te voy a hacer otro batido! ¡Este te gustará más! ¡Wow! ¡Este dice que está bueno! ¡No! ¡No está muy malo! ¡Pues te voy a dar un pollo, Ginger! ¡Ah, esto sí te gusta! ¡Te gusta mucho el pollo! ¡Te voy a dar también un pimiento! ¡No! ¡No le gustan los pimiento! ¡Se ha tirado un pedo! ¡Te voy a dar una piruleta, Ginger! ¿No quieres piña? ¡Sí es muy buena la piña! ¡Tiene muchas vitaminas! ¡Y un peguito caliente tampoco! ¡Vaya! ¡Ha quedado bastante lleno, Ginger! ¡Vamos a dejar aquí a Tony y a Ginger! ¡Que se tienen que contar sus cosas! ¡Parece que están bastante contentos! ¡Claro! ¡Como no han tenido que limpiar! ¡Ha sido Ben cada que ha tenido que limpiar la mierda de Poe! ¡Vamos al hueco con Ben! ¡Que está cogiendo sus piñas! ¡Y también perritos calientes! ¡Vamos a echarle las semillas, chicos! ¡Como siempre os digo! ¡Es muy importante que todos los días sembréis! ¡Es muy importante, chicos! ¡Porque se da comida para los gatitos y sus amigos! ¡Vamos a hacer el viaje en diario, chicos! ¡Hoy vamos a ir a la zona de fútbol! ¡A ver si tenemos muerte, chicos! ¡Ay, a ver que me toca! ¡¿Qué es eso?! ¡Monedas! ¡Fijaos que ya tengo casi 2.200 monedas! ¡Ventro de poco podré comprar un traje nuevo! ¡Aquí sigue Chicheritón y ven trabajando! ¡Venga, se está bañando en el jacuzzi nuevo! ¡Como se ha ido Poe, ahora se pueden bañar, chicos! ¡Poe ya se ha ido a su casa! ¡Ah, no! ¡Ángela se ha mareado! ¡Ha estado limpiando la caca de Poe! ¡Y el olor ha hecho que se maree! ¡Qué asco! ¡He tenido que pasar el martillo, chicos! ¡Es que ese olor espesoso! ¡No hay quien aguanta, Poe! ¡Y ahora Ángela quiere ir al baño! ¿Estás bien, Tom? ¡Jinger, tú alabaste las manos! ¡Ven! ¡Has trabajado mucho hoy, chicos! ¡Tenéis que descansar un poco! ¡Tú también, Hank! ¡Todo el baño está ocupado! ¡Venga! ¡A dormir! ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de descansar! ¡Hoy ha sido un duro día! ¡Se está apagando ya la luz! ¡Ven! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Vamos, Ángela! ¡Vamos, Ángela! ¡A descansar! ¡Poe ha dejado a todos en la casa totalmente cansados, chicos! ¡Ha tenido que trabajar mucho para limpiar la peste que ha dejado a Poe! ¡Hank! ¡A descansar! ¡A descansar! ¡Debemos descansar y ha sido un día durísimo, chicos! ¡Hemos tenido que limpiar todo lo que ha hecho Poe! ¡Que fijaos! ¡Ya ha llegado a su casa! ¡Y está comiendo gominolas! ¡Poe, no es bueno que comas tantas gominolas! ¡Luego te haces caca en casa de los ajenos! ¡Y eso no puede ser, Poe! ¡Ya está sucio otra vez! ¡Otra vez está sucio, Poe! ¡Qué asco! ¡Deja de comer gominolas, Poe! ¡Que te estás poniendo como una ballena! ¡Poe, poe, 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 poe! ¡Vamos a limpiar de nuevo a Poe, chicos! ¡Es que no es normal! ¡Está hecho un asco, este Poe! ¡Ya no te van a invitar más tus amigos! ¡Y es que estás cagado en el jacuzzi! ¡Pobre Poe! ¡Es que te ha tenido una cagadera! ¡Vamos a pasar el agua, Poe! ¡Y vamos a jugar un poquito con él, pobrecito! ¡A todo el mundo le puede pasar, chicos! ¡Poe ha sufrido una cagadera y se encontraba en casa de sus amigos! ¡Vamos a jugar un poquito con la pelota! ¡A ver si ha adelgazado Poe! ¡Venga, Poe! ¡Mira la pelota! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Tienes que adelgazar, Poe! ¡Te voy a llevar al patio! ¡Venga, al patio, Poe! ¡Vamos al patio! ¡Ahora, ahora, ya estamos! ¡Vamos con la nube, chicos! ¡Tenemos que echar agua! ¡Las flores de Poe tienen que crecer mucho! ¡Y ahora te voy a tirar unos tiros, Poe! ¡A ver si adelgazas! ¡Nada, no paras una! ¡Qué malo eres, Poe! ¡Si es que estás tan gordo que no llegas! ¡Parece que Poe nos quiere enseñar su mascota! ¡Oh, es bien bonita, Poe! ¡Me ha encantado! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!